Señor Serraferrén, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo está? Pues muy bien. Intentando llevar como mejor podemos y esta situación que esperemos que pronto se normalice y aún estemos un poco más libres y mejor. Poco a poco estamos viendo un poquito ya la luz al final de este túnel y todo el mundo va recuperando posiciones. ¿A Llorenz nos lo tenemos que imaginar en la isla, en Palma, tranquilamente? Sí, aquí estoy, instalado en la isla e intentando también disfrutar un poco de ella. Claro que sí, ahora que la cosa está tranquila, que de aquí cuatro días, cuando lo abran todo, ya la isla volverá a tener el color que normalmente tiene, pero que también debe ser bonita verla así de tranquila. Llorenz, el Barça acaba de hacer oficial esta llegada de Emerson, este futbolista, donde Llorenz estuvo con el Barça negociando este acuerdo. ¿Qué recuerdos tiene Llorenz de esos momentos de negociación y qué futbolista estamos a punto de disfrutar en Barcelona? Bueno, yo creo que lo más importante es el futbolista, la persona. Es verdad que después participé porque en los inicios también fui yo el que tuvo el seguimiento con el apoyo, con el apoyo, hay que decirlo todo, de un excelente futbolista que tuve la oportunidad de dirigir en el Betis, como es Oliveira, Ricardo Oliveira. El Ricardo Oliveira jugaba en él con Emerson, o jugaban juntos en el gremio, y yo, este futbolista a Emerson, le vi cosas muy destacadas porque tenía 19 años y el contacto que tenía continuamente con Ricardo Oliveira me hicieron ver que estábamos ante un atleta y un futbolista con una proyección altísima en todos los aspectos. Así que después hicimos lo que es el pacto y la negociación con el Barcelona y esto fue posible y yo creo que ha salido beneficiado las dos partes y estoy convencido que Emerson va a triunfar en el Barcelona. Aquel pacto todos los dos clubes lo tenían claro, ¿no? Fue una operación que desde fuera nos parecía a todos un poco de ¡Ostras! ¿Esto cómo va? ¿No? Ahora se compra aquí un futbolista, mitad para uno, mitad para el otro, pero todo el mundo tenía muy claro lo que se tenía que hacer con un jugador que tenía esa proyección que al final lo está demostrando estas dos temporadas que ha estado en el Betis. Sí, y aparte que va a crecer, va a seguir creciendo en todos los aspectos. Él aquí, en el Betis, se ha consolidado como futbolista, se ha adaptado a una liga exigente, a los roles que tiene que tener hoy un lateral con mucha profundidad, con llegada, con un juego de cabeza espectacular y va perfeccionando y va consolidando la parte defensiva. Entonces, a partir de aquí, yo creo que le ha venido bien al Barcelona, que estuviera dos años en la máxima categoría, también con un equipo con exigencias. Es verdad que estas circunstancias han desbaratado mucho lo que era la formación definitiva de un futbolista para la élite, pero la va a coger pronto. Es un chico extraordinario, una persona entrañable, muy empática con todo el mundo y es un buen profesional que tiene en la cabeza que va a triunfar en el Barcelona y así yo estoy seguro que va a cumplir. Aquel pacto que hicieron ustedes con el Barcelona es lo que hoy el Betis está comunicando, que al final ellos ahora ingresarán a esta parte de esos 9 millones y que se reservaron, ustedes ahí pusieron en esa negociación, un 20% de una futura venta, ¿verdad? Bueno, yo, si usted me permite, no voy a entrar en estas pequeñas situaciones porque ya no estoy en el Betis, no está bien para el Betis y para el Barcelona menos. Así que me permitirá que este tema lo lleven como tiene que ser y se va a respetar el contrato firmado desde el inicio y, en fin, ojalá le vaya muy bien a Emerson, esté muchos años en el Barcelona y será señal de que se ha consolidado y acertamos en aquel momento. Llorenz, nos gusta mucho comparar, ¿no? ¿Usted con qué lateral derecho lo podría comparar? Porque, claro, corpular de cuerpo, ¿no? Corpulentamente es muy bestia, es muy grande. No es un lateral al uso como podríamos tener todos en la cabeza a Dani, ¿no? A Dani Alves, que era como más atlético. Emerson es mucho más grande y fuerte. Sí, pero también es atlético, ¿eh? Él reúne una condición que es rápido, es fuerte, contundente. Es un futbolista que tiene también, ya lo he dicho, un juego aéreo muy bueno por su capacidad de salto y su técnica también en el golpeo. Y después perfeccionará lo que es su talento en relación a estas ansias de que en cada jugada quiere dar la posibilidad de que el equipo suyo mantenga esta amplitud, mantenga esta profundidad. No le importa si la carrera es de 40 o de 70 metros. Es un futbolista muy resistente. Y, en fin, un jugador que aún le falta por terminar de hacerse. Vamos a ver la presión de lo que supone llevar la camiseta del Barcelona. Si la aguanta bien, que yo creo que sí, será cuestión de adaptarse. Pero él tiene un carácter muy afable, muy abierto. Seguro que va a encajar muy bien en lo que es la exigencia de un Barcelona. Y defensivamente, ¿qué es lo que preocupa aquí un poco en Barcelona? Que es un futbolista que lo hemos visto atacar, atacar, atacar. Defensivamente, ¿son esos puntos que a lo mejor usted cree que debe acabar de mejorar para poder dar un rendimiento top en Barcelona? Sí, lo hemos dicho porque hoy el futbolista perfecto no existe. Si miramos los laterales, y el Barcelona ha tenido muy buenos laterales y tiene muy buenos laterales, sabe que la perfección no existe. Así que siempre quizás hay un porcentaje de características más a un lado que a el otro. Pero lo va a nivelar. Lo va a nivelar porque la exigencia será alta y él tiene una capacidad física muy potente y muy fuerte y va a progresar en este aspecto, sin duda. Pero él defiende atacando. Y esto es una situación y es una virtud muy buena. Y esto lo veíamos en jugadores como, por ejemplo, Dani Alves, que también era un... Dani Alves, el mismo Jordi. Correcto. Es decir, que son futbolistas, grandes futbolistas. Roberto Carlos, del Madrid, defendía, es decir, se defendían atacando. Y era tanto la intensidad que sometían al jugador que jugaba por su zona a estar muy pendiente de él, a bajar muchos metros y a tener un ritmo muy alto y de una distancia también muy considerable. Perfecto. Pues vamos a estar muy pendientes. Veremos el Barcelona, esa competencia ahí con Serginho Dest, los dos en el lateral derecho. Que claro, Dest también es como muy joven. Llegó, ha generado ahí algunas dudas porque empezó muy bien. Y los dos van a tener ahí un buen trabajo en el lateral derecho en el Barcelona. En el caso que el Barcelona no lo acabe metiendo en alguna operación. Que eso veremos también lo que decidirá el club. Pero por Llorenz, y por lo que nos habla, y por lo que nos dice, y por lo que él ha visto, creo que Llorenz se lo quedaría en el Barça porque el rendimiento puede ser bueno. Muy bueno. Está en la lista de la Selección Absoluta de Brasil, que esto también le va a ayudar a crecer mucho. Y un futbolista prácticamente de 21 años que tenga todas estas características y este bagaje de juego a nivel, diríamos, de máxima exigencia, pues yo creo que tiene todas las papeletas para poder adaptarse también a su carácter personal. Y la idea, y la ilusión, y la idea que él tiene, pues lo van a hacer más grande. Llorenz Serraferré, ha sido un placer. Cuídese mucho, un abrazo muy fuerte y que vayan bien estos días en la isla y disfrutando de este verano que ya lo tenemos a las puertas. ¡Un abrazo! Muy amable, gracias a usted.